¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal había una vez? ¿Cuántas veces han escuchado eso al comenzar una historia? Hay que hacer otra cosa Ya, ya, aquí va Así debe ser una película No, eso no Creo que lo he visto ¿Ustedes no? Ay, no, no el libro ¿Cuántos no han visto el libro que se abre? Cierra el libro No lo vamos a usar Esto vamos a hacer ¿Por qué no volvemos al día En que las cosas se pusieron mal? ¡Puéramos sus vidas! ¡Vayan a refugiarse! ¡Ese es! ¡Debe! ¡Debe! ¡Código rojo! ¡A refugiarse! ¡Están en peligro! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡No puedo tu jefe! ¡No!